Buenos días amigos, hoy es día 24 de junio y estamos en la Casa de Campo para celebrar la décima edición de la Carrera Popular para la Lucha contra el VIH. Son más de 4.000 los participantes que han querido sumarse a esta iniciativa y bajo el lema Anticipate, ponte a prueba, veremos cómo transcurre la jornada de hoy. Aproximadamente hay un 30% de las personas infectadas que no lo saben y es un porcentaje de miles de personas que ahora mismo no tienen conciencia de ello. Los objetivos del Plan Sancional sobre Sida son prevenir las nuevas infecciones, reducir el impacto negativo social y personal de la epidemia y siempre apostar por la prevención frente al VIH que es una de nuestras principales prioridades. Lo primero es seguir sensibilizando a la población de la necesidad de que no bajen las guardias con las medidas preventivas y que en el momento en que tenga la sospecha de que pueda haber tenido algún tipo de relación en la cual puede correr riesgo de contagio de VIH Sida, acuda a un centro de salud, a un servicio de salud, pida en un momento determinado que se le puedan hacer las pruebas diagnósticas, pruebas diagnósticas rápidas que serán muy útiles, primero para tener un diagnóstico rápido, pero es que además va a ser la mejor manera de iniciar el tratamiento lo más precoz posible y eso necesariamente va a repercutir en el bienestar y en controlar la enfermedad en caso de que el diagnóstico fuera positivo. La infección por VIH es una enfermedad de salud pública que nos puede afectar a todos y lo que es importante es que la persona que esté infectada que lo sepa para que pueda tomar las medidas para evitar cualquier tipo de contagio y acceder al tratamiento lo antes posible y tener una excelente calidad de vida. Aquí termina la décima edición de la carrera popular para la lucha contra el VIH. Gracias a todos nuestros participantes y nos vemos al año que viene.